Dalma Maradona cumple 36 años Esta es su carta astral Hoy, 2 de abril, Dalma Maradona cumple 26 años y Silvana Francescini, especialista en investigación y coaching gastrológico, hizo su carta natal y una lectura de ella para conocer, realmente, que le depara el 2023 a la actriz. La vuelta número 35 aporta mucha creatividad, singularidad a las personas. Por algo se la conoce como la etapa del tirón del alma. Es una etapa crucial en la vida de un ser humano porque es cuando uno encuentra su versión más genuina, el camino por el que nos conducirá la vida y nos permitirá dejar atrás los mandatos sociales y familiares. Un momento bisagra, explica Francescini. Dalma nacida el 2 de abril de 1987, está empezando este domingo su año número 36 y como mencionaba en la introducción. A los 35 años las personas recorremos, hasta los 42 años, el septenio de la creatividad. Donde empezamos a apoderarnos de nuestro centro más genuino dejando ir lo que somos o hacemos por deber o mandato, explica la especialista. Dentro de esta etapa, y justamente a los 36 edad que cumple Dalma sucede uno de los retornos de Júpiter. Dalma tiene el sol en el signo de Aries junto con Júpiter, lo que nos habla de una persona naturalmente líder y con mucha fuerza expansiva. Júpiter se encarga de sacar nuestro maestro interior el que hace de su experiencia de vida una verdadera escuela y Dalma dio crédito de esto y mucho más, como todos sabemos. La hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona tiene la luna en la casa 12, escenario donde la capacidad de cuidar de los otros es infinita. De hecho, el arquetipo de la casa 12, es la gran madre y la cuidadora universal. Pero, además, en su caso, la luna está junto a Marte, el planeta de la acción, el regente de Aries, el guerrero. Pero, podríamos definir a Dalma como la leona que protege a sus seres amados con garras sin equivocarnos. ¿En cuántas entrevistas hemos escuchado a Dalma defender, con uñas y dientes, a el ídolo de todos los tiempos? ¿Cuántas veces ha salido a poner el cuerpo por cualquier miembro de su familia? Infinitas. Y así seguirá siendo siempre, concluye Silvina. En los últimos dos años luego de la muerte de su padre, Dalma ha hecho un pequeño cambio, empezó a ocuparse de dirigir su potencia y su poderosa sabiduría a la familia que formó siendo el lugar más íntimo y genuino que puede ocupar, hoy toda esa protección está básicamente, direccionada a su marido y sus dos hijas. Pero, claro, sin abandonar jamás las necesidades de su mamá. Dalma, su hermana y su sobrino, está en su esencia ser la protectora de toda la familia. La persona de confianza a la que todos acuden cuando tienen un conflicto. Este año Júpiter retorna sobre su Júpiter natal y toca además al Sol, será un año donde pueden abrirse nuevos caminos en su vida personal y profesional. Llenos de posibilidades de expansión y proyectos tan interesantes como exitosos. Dalma es una persona con una gran capacidad de aprender y enriquecerse con estos nuevos conocimientos pero, en el 2023, llegará a ascender a de nivel, descubrirá aspectos de su personalidad que antes le resultaban invisibles y le darán aún más sabiduría, serenidad y estabilidad emocional. Siempre se dijo que Dalma era algo así como una gran guía para Diego y, al sincronizar sus cartas natales. La ubicación de Júpiter demuestra que, en realidad, algunas veces uno era el maestro y el otro el alumno y viceversa. La reciprocidad entre ambos es innegable al comparar sus cartas. Por último, Júpiter retornando también puede traer mucha apertura hacia el extranjero con movimientos que amplían sus horizontes laborales. Comillas en síntesis. Será aún un gran año para esta aliena noble y fuerte con una capacidad emocional inmensa que la hará brillar más de lo habitual, concluye Silvana Francescini. Asesoró, Silvana Francescini, investigación y coaching astrológico Casa XI. Instagram, arroba Casa Horizonte CH. HIV. Bye. Bye. Bye.